Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia, doy noticia. Bueno, pues de Real Madrid Televisión que va a seguir emitiendo vídeos como debe de ser, porque nadie, ni Tebas, ni el Barça, ni nadie te puede decir ni prohibir que hagas vídeos en tu propia cadena de televisión en contra o poniendo, mejor dicho, mostrando errores arbitrales de los árbitros correspondientes a nuestros partidos. Ahora toca a Alverola Rojas, este árbitro madrileño del Atlético de Madrid, que se sacó el canet este de árbitro en las Baleares, por eso puede pitar a equipos madrileños, pues bueno, pues nos va a pitar ahora en la liga, a ver qué tal se nos da. Hay que ganar sí o sí para seguir ahí arriba con diferencia de puntos, ahora que empieza a abrir y estar bastante más cómodos. Este árbitro, por recordar, como estaban emitiendo Real Madrid Televisión los últimos partidos, fueron derbis madrileños donde nos quitaron algunas cosas, algún penalti, algún pisotón, una falta de emancipidad y luego acabó el gol en el Atlético de Madrid, ese tipo de cosas. Este árbitro madrileño del Atlético de Madrid que nos robó ambos partidos, ¿no? Y al final la Liga, bueno, la Real Madrid Televisión tiene todo derecho del mundo a mostrar este tipo de cosas, pese a que esta gente se enfade.